¿Qué es el ciclo económico a nivel mundial? ¿Qué es el ciclo económico a nivel mundial? Toda la idea que incluso está comprando el arco político opositor de que acá, y bueno, de una u otra manera había que terminar con los subsidios, y más paulatino, menos paulatino, está todo el mundo acordando con ellos. El Partido Obrero y el Frente de Izquierda rechazan el tarifazo. Acá hay un problema clave. Están pretextando que van a auditar las cuentas de 40 millones de argentinos para no auditar las cuentas de 20 empresas privatizadas. Acá tenemos el núcleo del problema. Este asunto de que se excluye a los jubilados, a las mamás que cobran la asignación por hijo, alguna pensión graciable de discapacitados, bueno, ¿cuántos vamos a recibir el tarifazo? El 70%, el 80% de los argentinos. El trabajador plástico, el metalúrgico, el mecánico, el estatal, el periodista, todos, absolutamente todos. Esto es absolutamente crítico. Hay 80 mil millones de pesos en subsidios. El asunto del barrio Parque y de los countries y de Puerto Madero son 4 mil millones de pesos de un total de 80 mil. Que si uno lo estira a los últimos 8 años es bastante. Bueno, bárbaro, pero son 4 mil de los 80 mil anuales al ritmo que estamos hoy con los subsidios. Entonces acá viene el problema de la naturaleza, de la situación. Acá hay unas empresas privatizadas, fíjate vos, que no han hecho la inversión, no se le abren los libros, no se está investigando el costo argentino, ya sea de la electricidad, ya sea del combustible, ya sea del petróleo, ya sea del gas. Lo que sugiere es que cuando llega la factura y le dicen, si usted viviera en Santa Fe paría tanto, viviera en Chaco paría tanto, viviera en Brasil o en Uruguay más todavía, no es una comparación válida. No, no es válida porque nos están enchufando el precio internacional del petróleo, del gas, por ejemplo, que es el 40% del tarifazo, profundicemos un poquito, cuando acá tenemos un costo del barril que en este momento está en 15 dólares, 13, 15 dólares, depende de las áreas, y en el mercado internacional a 80. Te digo más, José, en el momento que el barril acá costaba 9 dólares, en el mercado internacional costaba 140, y Argentina exportaba petróleo y exportaba gas. Durante el ciclo kirchnerista, que ha sido una continuidad de los 90, con las mismas privatizadas, en todos los planos de los servicios que hoy sufren el gran tarifazo, se ha producido este saqueo del recurso natural. Hemos pasado de exportadores de petróleo a importadores de combustible, de exportadores de gas a importadores de gas. Tal vez da la sensación de que eso tiene que ver con el ajuste, porque si uno ve los datos de balanza comercial de los últimos años, lo que más creció es la importación de energía. Claro, y la cuenta linda de hacer, por supuesto vos podías hacer la cuenta de los subsidios de los country, es una cuenta. Hay que hacer la cuenta de las ganancias que Repsol realizó en el exterior y no invirtió en exploración. Esa cuenta es impresionante. Incluso la cuenta de los dividendos que realiza en el exterior está hoy vinculada a la fuga de capitales. Lo ha admitido el propio gobierno, que en ese punto no hace nada. De un par de años a esta parte, por lo menos lo que es YPF, tiene el grupo minoritario, que es el grupo que nací, es el que controla a la compañía, más allá de tener un cuarto de recepciones. Sí, que la está comprando con créditos que pagamos en la tarifa, porque ellos no pusieron plata. Lo paga con los dividendos de la compañía. Es terrible, esto ya se hizo, así vaciaron aerolíneas, etc. Yo quiero acá fijar una posición, estamos en contra del tarifazo. No compartimos nada. En el día de ayer, además, se votó, con casi todos los bloques, en la provincia de Buenos Aires, el impuestazo. Porque todo el argentino, el porteño, el bonaerense, todos los argentinos tienen que comprender que estamos ante un tarifazo y un impuestazo. Que no es solo el corte de los subsidios, la tarifa de luz aumenta un 34% además del corte de los subsidios. Y la tarifa de gas, otro tanto. El impuestazo lo tenemos en Santa Fe y el tarifazo en Santa Fe con Biner, en Capital con Macri, que ya tenemos un aumento, dicen promedio 66. Yo los promedios no los compro, porque al que le toca 140%, le toca 140%. Y tenemos un impuestazo también, 32, 35, depende del impuesto, en la provincia de Buenos Aires. Entonces acá, y seguimos pagando las deudas externas de la provincia, de Córdoba, de la capital federal, con tasas siderales típicas de Portugal, de Irlanda, de los países que están quebrados. Entonces, no, el Frente de Izquierda tiene una posición contra el ajuste, pero no ideológica. Una posición real, concreta. Somos el único frente político que planteó que iba a ocurrir lo que ocurrió. Que estallaba el modelo. Que estábamos la fuga de capitales al borde de una devaluación. ¿Quién lo denunció? Altamira. Que la cuestión de los subsidios era la continuidad del curro de las privatizadas. Porque ahora, recién se discutía el subte, aquí en tu programa. Y nos van a aplicar también un tarifazo en el transporte. Cuando los vagones del subte, 2.500 millones de material rodante, a mí se me dibuja una sonrisa. Yo viajo en el subte A, son los vagones de 1919, muy pintorescos de madera, para el turista que viene y dice, mirá, entro en un museo rodante. No, creo que hay que revisar absolutamente todo y esto va a fracasar. Y quiero decir algo, por muy pintoresca que es este contrapunto entre Moyano y Cristina, no se está discutiendo en los sindicatos el problema del tarifazo. Moyano habla del reparto de ganancias, no tiene nada que ver. ¿Te imaginas las paritarias, la tensión que van a tener? Lo que pasa es que en los últimos años hay gremios, sobre todo aquellos que estuvieron cercanos al gobierno nacional, que tuvieron aumentos importantes. Y hoy en día un salario industrial o de servicios, en general es bueno, aquellos que tienen la producción, el paraguas del salario. Yo soy gráfico y el salario promedio de los gráficos está en 4.000 pesos. La canasta o 3.000 y pico. El metalúrgico, menos. La canasta familiar está en 6.000 pesos. Entonces yo le digo a Moyano, discutamos un salario equivalente a la canasta familiar para todos y que no se fije Moyano solo en el supermercado. Ahora hay que fijarse en la boleta de luz, de gas, de teléfono, de todo, y hay que fijarse en los impuestos y en los alquileres, ¿no es cierto? Que sigue en el ritmo de la burbuja inmobiliaria, mientras no hay un pálido crédito para vivienda. Los sindicatos tenemos que discutir esto, el pueblo argentino lo tiene que discutir, y el frente de izquierda interviene políticamente para decir no al tarifazo. Y digamos, ustedes estuvieron muy cerca de entrar uno, dos, un poco más de diputados al Congreso Nacional en las últimas elecciones. ¿Cómo quedó todo eso? Porque en Provincia de Buenos Aires estaba discutido. Sí, estamos discutiendo, vamos progresando a escalas, ahora vamos a la Cámara Electoral y pensamos llegar a la Corte Suprema, porque yo era el número 24, por ser el primero en la lista del frente de izquierda, el número 24 de 35. Hay 11 diputados que asumen con menos votos y menos legitimidad electoral que nosotros. Pero hay un piso que viene de la época de la dictadura que indica para la Provincia de Buenos Aires el 3% del padrón electoral. Nosotros sacamos el 3,6 de la votación. Es una trampa arriba de otra, todo el país sabe que derrotamos el piso electoral de agosto, que es la nueva disposición, la nueva reforma política. Entonces hay una contradicción flagrante. Y te doy una primicia, estamos pidiendo una entrevista con el presidente de la Corte Suprema, todas las autoridades del frente de izquierda, para explicarle... ¿Es la Corte Suprema la última instancia en este asunto? Pretendemos que sea la Corte Suprema, ¿no? Que no lo enmarañen en una cuestión de procedimientos y termina en la cuestión de fondo, si vamos a seguir teniendo reglamentos proscriptivos en la República Argentina. Ahora, ¿creen que el fenómeno electoral de este año 2011 del frente de izquierda se va a mantener en los próximos años? No, se va a mejorar. No, eso no te quepan dudas. Es una tendencia política. Mirá, y es profunda. Lo vimos en el movimiento estudiantil. Hoy, te digo, el dato son los sindicatos, los cuerpos delegados, que todos los días, nuevos cuerpos delegados en manos de la izquierda, de sectores independientes, de un sindicalismo combativo. Por eso también la presidenta atacó a los técnicos aeronáuticos, salgo en defensa de ellos, de su sindicato, de su personería, de los controladores aéreos, en defensa de los obreros rurales. La presidenta le bajó 10 puntos a los que menos ganan. ¿Los preparó para el tarifazo a los obreros rurales? Me pregunto yo, ¿no? La propia patronal rural había acordado con los trabajadores un 35% de aumento. Es un caso de pocos antecedentes en la historia argentina. ¿Y eso con qué tiene que ver? Un laudo contra una paritaria firmada entre obreros y patrones. ¿Eso tiene que ver con que el dirigente del gremio rural políticamente está en una vereda distinta del gobierno? Esa es la excusa. Es la excusa, por eso nosotros defendemos a todos los obreros rurales. El fondo del problema es que la presidenta va a imponer pautas habladas con la unión industrial, que es un secreto a voces, para las próximas paritarias. Y no queremos techos, queremos que refleje en el salario la capacidad de pago del impuestazo, del tarifazo y del supermercado, como dice Moyano. Seguramente será un tema para seguir discutiendo. Néstor Pitrola, dirigente del Partido Obrero, gracias. Al contrario, gracias. Gracias a nosotros, ustedes también, por acompañarnos.